Vamos a comenzar esta actividad con el canto del compañero Jorge Pampo Ubertali, otro compañero que viene desde hace mucho peleando, no solamente en la cultura, sino también con las armas en la mano allá por América Latina. Jorge Pampo Ubertali. ¡Bravo! Ahora les voy a cantar con respeto muy sincero a los que supieron dar la vida en los entreveros. Un puñado de muchachos y una muchacha de fierro se cargaron a ese perro, faldero del ricaraje. Fuera en historia y en gauchaje, ellos solos, si no yerro. El pueblo estaba esperando un rayo para hacer tormenta y llegaron galopando los que vengaron a frente. El gorila fue danseado, esta vez por montoneros, que convocaron a obreros a la tacuara y pacón. Bailaron los del montón la mazurca del combate. Con conciencia, fierro y mate, se agitaron las banderas de la lucha guerrillera en toda la población. Dos compañeros cayeron bajo las balas y payas, pero como nunca calla el bozarrón de los pobres, sobre lágrimas al obre se continuó en la batalla y por Fernando y Gustavo y por todos los caídos se combatió a los canallas. Hoy se sigue zapateando, en estos tiempos muy malos, con piedras hondas y palos vamos al garca enfrentando. En la calle está sonando el grito del oprimido, de las balas el chasquido, no nos asusta, carajo. La lucha de los de abajo se entremezcla en la memoria y de los muertos la gloria signa al pueblo combatiente los masacrados presentes en el pobrerío y su historia. Los combatientes de ayer estamos hoy en lo mismo, luchar por el socialismo, por el pueblo y su poder. Nada nos va a detener en el camino trazado. Los hermanos masacrados nos convocan a seguir caminando al porvenir, con dos estrellas por guía es grande nuestra porfía de ser libres o morir. Y termino está mi longa, orejana y galponera, cantándole al meta y ponga de la lucha guerrillera. Si hay cortos de entendedera que no comprenden mi trino, sepan que solo el camino para hacer la revolución es arrimarse al fogón de la brasa montonera.